La película que hacen en el cine de la película es una película donde... ...tanto era una película que les enseñan de una weá que hacen con las canciones de carnavo. ¡Ah! Sí, 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 sí. ¿Todo el negrito? Sí. Sí, anoche estaba... Sí, es donde asombras moros. Sí, 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 sí. ¡Qué guay! Y un abrazo. ¿Ahora qué tal está? ¿Está la foto puedes ver? ¿Qué? 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 Estabas en miedo de una infestora y sufrir ¿Ya? ¿Qué? ¿No tienen manos estas?